¡Suscríbete al canal! He jugado mucho, he jugado solamente un par de partidas Pero bueno, parece bastante divertido Y ahora va bastante fluido Y no sé, está guay, así que vamos a jugar unas partidillas Bratr Bratr Ah, ese es ruso Eruso, eruso Eruso, no, no diga eruso Eruso, eruso, porque si tú dices eruso Pareces un árabe Tú tienes que hablar con un ruso De verdad, eruso pronuncia mucho la R Tú qué quieres, que hablemos en ruso Ahora, pues podemos hablar en ruso No pasa nada Yo soy ruso del norte Los del norte hablamos de forma diferente Pues sí A ver, me voy a coger A mi... ¿Qué te pasa? Que salgo delante de todo el mundo Hostia, tru Pero yo con los controles estos Llevo a Maruja Se llama Maruja ella Maruja Maruja está un poco frondosa Porque le gusta correr y esas cosas Está frondosa Pero salta muy bien, ¿eh? Sí, sí, está ágil Oye, ¿qué hay que hacer, cojones? ¿Lol? Pues ir a defender sitios Ah, pues ya he capturado ¿Esto es la captura o no es la captura? Te sale el mapa Ataque, pues tienes que ir y atacar Esto es lo de las piedras, esas que dices, ¿o no? No, no, al final no porque la gente... Ah, vale, este es el captura... Domina Domination 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 Vamos a capturar la bandera ¿Te has dado cuenta que cuando capturas y eso salen calzoncillos ahí? ¿Calzoncillos? ¿Cómo que salen calz... calzutets? Calzutets Salen calzoncillos no los he visto yo, ¿eh? Sí, salen calzutets Uh, bueno Voy a explicar un poco las armas que llevo Porque molan un montón O sea, no molan tanto Lo que mola es el nombre que le he puesto a cada una Llevo la principal que se llama Penetradora Como podéis ver, a la izquierda Arriba a la izquierda Penetradora Y luego tengo la secundaria que se llama destroza familias Que es, pues, es... Básicamente es un lanzamisines Y por eso se llama así ¿Y destrozas familias con ella? Yo, sí, sí O sea, todo lo que pillo por delante Realmente Madre mía Uh, venga Vamos a ver si podemos matar a alguien Oye, y que no lo sé Aquí Mira, 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 mira Ese tío lo pillo, lo pillo por detrás Yo estoy haciendo team play Olé, mira lo que... Lo acabas de partir en mil pedazos Reclamar, reclamar ¡Yuhuu! ¡No! Cuida, cuida, cuida ¡Hostia! ¿Qué es esa mierda? Ya lo mato yo, no te preocupes ¡Yuhuu! Trabajo en equipo se llama Mira, mira, mira ¡Oh! Voy al ataque ¡Oh! ¡Al ataque! ¡Ah! ¡Al ataque! Digo, voy al ataque Me ha recordado a Chiquito de la calcada ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! Oye, nos están pillando todo el rato el punto del B y luego el C Pues voy yo pa'l B Voy pa'l B Yo estoy en el B también, ahora Voy pa'l B Voy pa'l B Yo estoy en el B Oye, ¿cómo saca la peña en las torretas? Que son ricos Soy yo ¿Qué me estás llamando? Ah, ha sido tú ¿Y qué? ¿Eres rico? Sí O algo así Porque aprendes cosas tecnológicas y... Ah, aprendes Claro Hostia, ¿me he matado yo misma o qué cojones? Me he suicidado, ¿cómo soy tan estúpida? Eso es skill Es difícil, eh Parece que no, pero suicidarse es bastante complicado ¿En serio? No ¡Mira! ¡Buah, tío! Lo he partido en pedazos ¡Cómo mola! A ver, me gusta el juego porque... Porque... Porque es muy... O sea, sale mucha sangre y tal Y mola, tío Es un chiquitarrillo A ver, dentro del estilo que tiene así de cartoon y eso Está guay por eso Porque es súper bestia Sí, es muy bruto Y a mí las cosas brutas me gustan ¡Ja, ja, ja! Eres un poco agresiva, eh Sí, soy un poquito agresiva ¿Un poquito? ¿No? ¿Un bastante? Siempre, siempre he sido O sea, de pequeña me llamaban... Bueno, no lo voy a decir aquí ¿Qué cojones? Dilo, 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 dilo No, no voy a decirlo Venga, dilo No, que luego me llamarán todos así ¿No? ¿Cómo voy a decir eso? Me llamaban Terminator Es verdad, tío Me llamaban Terminator Mis colegas de clase Bueno, los niños Pero no era porque yo pegara a nadie Yo era muy... Nunca he pegado a nadie Era porque tenía... Joder, me he suicidado otra vez Soy gilipollas Porque... Porque digamos que era un poco violenta O sea, no violenta O sea... Ah, o sea, no pegabas a la gente No, violenta en plan verbal Verbal, verbal, verbal Ah, o sea, ibas ahí ¡Comadre! O sea, no, me enfadaba mucho, ¿vale? O sea, yo cuando me enfado Me enfado de verdad Toma! Toma Lo he partido en pedazos Güey Eres una partidora Oye, estoy cogiendo el punto, ¿eh? A ver si viene alguien aquí a reclamar Yo estoy yendo, yo estoy yendo Estoy yendo Soy la reclamadora Madre mía Terminates Capturando Cuidado Que me mata Oye, que yo estoy sin vida aquí Y tengo que venir aquí A salvarte la vida Oye, no hay fuego amigo, ¿verdad? No, no, no No fastidies Si hay fuego amigo aquí Ya A ver, es que si no Mataría a todo Dios Ya te lo digo Por eso te lo digo Menos mal que no hay fuego amigo Soy así de... Oye, que tenemos el punto C ahí enfrente Sí, estoy en C, estoy en C Yo también Estamos los cuatro en C Pero que somos retrasados, ¿o qué? Pues no sé ¡No! Yo no, o sea... Bueno, a veces sí No lo he capturado Yo sí Sí, imbécil Es que me he ido Me he ido porque... ¿Esto qué es? También me he ido ¡Hola! Un arma que puedo coger del suelo Eso no lo sabía yo Claro, puedes coger la de la gente Voy a probarla Esto no lo sabía Joder Me gusta, me gusta Madre mía Vaya matanza Vaya matanza Vamos todos por el mismo sitio, ¿eh? Yo estoy yendo a A Pues yo también Es que vamos todos a A ¿Sabes o qué? Es que este modo de juego es así muy... ¿What? Me ha pegado un cachetazo ¿Me ha pegado un cachetazo? Ay, yo no sé pegar cachetazos Yo es que no tengo la Q Tú me parece que la... Ah, yo lo tengo más abajo Y no sé... ¿Más abajo? A ver... Vente sucio En la F, tío Me cuesta mucho darle a la F Yo como tengo los dedos Joder, como tienes los dedos ¿Qué tienes, muñón? Amorfos No, hombre Mis dedos son perfectos Toco el piano Ah, bueno, es verdad Que va, mis dedos son enanos Son enanos Ese es el problema de mis dedos Me he vuelto a suicidar O sea, ¿cuántas veces me he suicidado en esta partida? Hombre Realmente Si tuviera los dedos grandes siendo mujer Sería un poco preocupante también No, grandes pero largos Hay morcillas ahí puestas No, porque más que nada Por tocar el piano bien Tú sabes lo que me cuesta a mí Tocar el piano Claro, claro Me cuesta muchísimo Hombre, es que los pianistas Siempre suelen tener Vanag Suelen, pero yo soy pianista Sin... Lord, me han matado otra vez Yo soy pianista sin dedos largos Ya ves Joder, ¿qué nivel? ¿Qué nivel? Es que yo hago todo lo que me propongo Aunque me cueste mucho Aunque lo tengas corto Sí Pero es que es así, tío Todo el mundo debería hacer lo mismo Chicos Todos los que me escuchen Que lo sepan Que debéis hacer eso O sea, todo lo que os propongáis Lo tenéis que hacer Lo podéis hacer No digáis nunca No, no puedo No, eso es mentira Lo puedes hacer Tío, ¿qué me han clavado en el cuervo? Me han llenado de pinchos ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, cojones? Realmente si no intentasen las cosas que te propones Porque es muy difícil Yo no estaría en YouTube No haría nada Y yo creo que tú tampoco Yo tampoco Porque, a ver Yo siempre he pensado Pero... A ver, que a mí no se me da bien Hablar a la cámara Ni... Ni... Yo qué sé Tampoco sabía editar mucho Macho, ¿me he matado yo o me han matado? Me han matado Tampoco sabía editar La verdad es que tampoco sabía mucho de edición y demás Y... Y si te pones a pensar en eso Dices Bah, pues no lo hago No, tío Hay que intentarlo todo Claro Y se aprende por el camino Fallando se aprende ¡Eh! 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 ¡Lol! ¡Eh, campero! ¡Tío! ¡Que vienen todos aquí! ¿Qué pasa aquí? ¡Muérete! ¡Moderfokker! ¡Muérete! ¡Moderfokker! Para Fokker, mi personaje, tío Tu personaje es un orco Un orco del averno Es una pedazo de Fokker Increíble Oye, no te metas con ella porque esté Rubenesca No, a ver si... Está fuerte Tiene los huesos anchos Que dicen las madres ¡Los huesos anchos! ¡Mira cómo salta! ¡Lol! ¿Qué ha pasado? ¡Hemos ganado! ¡Oh, hemos ganado! ¡Hostia! ¡Qué crackles que somos! ¡Choc ahí! Toma ya, a ver el baile Venga, a ver cómo haces el baile ¡Mira, mira, mira! Soy yo, soy yo ¡Ese eres tú! ¡Mira, mira! ¡Ole, ole, ole! ¡Eh! ¡Eso es la batidora! ¡Eh! Toma Soy yo el que va a bailar de frente Porque he ganado Toma Yeah Toma ¿Cuántos he matado? Seis Muertes, ocho Joder, me he hecho negativo Bueno, chicos Pues ya hemos acabado la partida ¿Ha estado bien, Exo? Pues sí Hemos ganado Hemos ganado Oye, ganas siempre está bien No, lo importante es participar en realidad Pero bueno, hemos ganado Y la partida ha sido divertida No me he hecho un partidón Pero ha estado guay Y nada, chicos Si os ha gustado Ya sabéis que podéis darle a like Que ayuda muchísimo Y ya sabéis que podéis pasaros por mis redes sociales Por Facebook, Twitter, Instagram Google Plus Y también que sepáis que está disponible la app para el navegador Para que no os perdáis ninguno de mis vídeos La podéis encontrar en la descripción de los vídeos, ¿vale? Y nada más, nos despedimos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!